...del knockout, viene a la báscula Celestino, el Lenchín Caballero, retando al actual campeón internacional del Consejo Mundial del Boxeo, Adrián Diamante Estrella. A la báscula, el visitante de Panamá, Panamá. Aquí da fe de la legalidad, el señor Alberto Guerra, supervisor de turno del Consejo Mundial del Boxeo, que nos acompaña para esta gran pelea. Y el peso oficial es de 59 kilos cerrados, aplauso para él cumpliendo con la báscula, 59 kilogramos cerrados, este que es Celestino, el Lenchín Caballero. Y ahora recibimos, señores y señores, al actual campeón internacional del Consejo Mundial del Boxeo, de Guadalupe, Nuevo León, México, Adrián Diamante. ¡Estrella! A la báscula, 23 pelas ganadas, invicto, 22 por la vía del knockout, ninguna pelea perdida. 59 kilos, mismo peso, aplauso para los dos, mismo peso de los dos peleadores. Este gran encuentro de campeonato internacional del CNB, 12-11, puestos de la pluma, 59 kilos, campeón y retador. ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Ja, ya! ¡Junto, todos! ¡Ven aquí, Adrián! ¡Junto, juntos! ¡ într. ¡Peluchín! ¡Peluchín! ¡Peluchín!